En los últimos años, debido a la rápida evolución de la tecnología y con la pandemia como catalizador, las arquitecturas e infraestructuras de red han evolucionado drásticamente. Ahora mismo las empresas además se encuentran en un proceso de transformación con el fin de aumentar su competitividad y están intentando encontrar la forma de, aplicando esas tecnologías, transformarse y mejorar su impacto en el negocio, en el mercado. En todo este ecosistema, desde NTT, hablando con nuestros clientes, hemos advertido cinco grandes retos a los cuales se están enfrentando. El primero de ellos es el teletrabajo. Ahora mismo la mayor parte de la plantilla pasa gran parte de su tiempo trabajando en lugares que no son la oficina y esto es un reto técnico no solamente por la gestión de la infraestructura, sino también por la gestión del espacio en las oficinas. El segundo de los retos es la tecnología en sí misma, con el despegue de las tecnologías basadas en software y la aparición de nuevas soluciones como por ejemplo las soluciones de 5G privada. El tercero de los retos serían las aplicaciones, que cada vez están más distribuidas, con la expansión cada vez más de los clouds híbridos. Es importante asegurar el rendimiento de las aplicaciones, pero también asegurar que la experiencia del usuario que tiene que acceder a esas aplicaciones es lo más sencilla posible. En cuarto lugar nos encontramos con la inteligencia artificial, que ha llegado para quedarse y poder implantar la inteligencia artificial en nuestros procesos de gestión de red hará que todos estos procesos sean mucho más eficientes. Y por último, pero no por ello menos importante, la sostenibilidad. En base a todo esto, desde NTT también entendemos que todas las empresas que quieran asegurar su competitividad en el mercado tienen que llevar a cabo sus estrategias de transformación y digitalización antes de 2025. Pero como ves, los retos que hay que tener en cuenta son muy variados, desde la seguridad, el teletrabajo, hasta la experiencia de los compradores. Con el fin de poder acompañar a nuestros clientes en todo este proceso, hemos repensado nuestra forma de trabajar y nuestro portfolio y hemos lanzado nuestra aproximación de Network Casa Service. En esta aproximación lo que hacemos es pensar las redes como un facilitador que sea capaz de conectar espacios inteligentes con personas, que pueden ser usuarios internos, compradores, usuarios externos. De esta manera conseguimos crear un entorno sencillo en el cual podemos incluir tanto infraestructuras actuales como infraestructuras nuevas, amoldándonos siempre a cuáles son las necesidades del negocio. Dentro de esta aproximación incluimos, por supuesto, la parte personal, un equipo de personas que están altamente cualificados y con gran experiencia en este tipo de soluciones. La tercera pata sobre la que se sustenta esta aproximación de Network Casa Service es la inteligencia artificial. Hemos creado nuestros propios desarrollos de inteligencia artificial que ven todo lo que está ocurriendo en la red y nos ayudan a hacer análisis predictivo. ¿Qué nos permite esto? Por una parte adelantarnos a los posibles problemas, pero por otra parte, y creemos que más importante, personalizar la forma en la que gestionamos la red para las necesidades específicas del negocio de nuestro cliente. Parece claro que las necesidades de una fábrica no son las mismas que las de una oficina comercial ni las de una tienda. Por tanto, el uso que hagan de la red tampoco será el mismo. Tampoco tiene sentido entonces gestionarlas de la misma manera. De esta manera, creamos un paraguas bajo el cual podemos incluir diferentes tecnologías porque es un paraguas completamente agnóstico de los fabricantes de tecnologías de red, gestionado por gente completamente competente y certificada, con lo cual, abstraemos a nuestros clientes de las posibles problemáticas de gestión del conocimiento interno, de los posibles problemas al implantar una solución que no conocemos, y podemos añadir una visibilidad más allá de la que ofrecen las tecnologías normales del mercado para poder adelantarnos a los problemas y personalizar cada una de las necesidades de nuestros clientes. Entendemos que esta aproximación en este entorno de transformación y de necesidad de implantar estas nuevas tecnologías de digitalización puede ayudar a nuestros clientes a seguir creciendo, focalizarse en el negocio y, como es nuestro objetivo, que la red sea ese facilitador que ellos necesitan para que su negocio sea exitoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!